Este es el vídeo de la droga, de cuánta droga tomo, cuánta cocaína, cuántos porros, cuántas anfetaminas y cuántas cosas de esas, porque es que, como la gente siempre pregunta lo mismo, en los directos siempre tengo que explicar lo mismo, ¿no? Porque, no sé, al hacer el personaje del drogado, y esto siempre lo hago en los directos, pues viene gente que siempre pregunta cuánta coca tomo, seguro que tomo coca, la coca que tomo, si es mucha, poca, manos llenas, no, no tomo coca, no tomo pastillas, ni tomo porros, ni tomo absolutamente nada, solo cerveza, y es tanto la demanda que tengo que tener hasta tres de drogas ahí, que yo he dicho, coño, pues esto es un negocio, ¿no? Hay tres de drogas que te sacan las siete drogas, siete drogas, la coca, los porros, la anfeta, las pastillas, todo. Y bueno, entonces en los directos lo vendo, a 19,99, hombre, eso vale una pasta, entonces hay que recuperar la pasta, saco la pilila y meo, y, pues nada, aquí hay uno del otro día, ¿no? No os voy a decir si ha salido la coca, en principio no, en principio no, no salió nada, ¿vale? Pero bueno, si alguien tiene dudas, ahí está, y por lo menos pasamos el rato y es divertido cuando me saco la pilila. Simplemente es para no explicarlo en cada directo, porque cada dos minutos y medio o tres siempre sale esa pregunta. Entonces hago este vídeo y pongo el enlace debajo del directo, así que a cada tres minutos y medio, cuando la gente pregunte cuánta coca juega, y cuando hago así, eso no son pupilas dilatadas, ¿vale? Eso es abrir ojos, las pupilas dilatadas son otras cosas, no es, miradlo con las pupilas dilatadas, seguro que, pero son abrir los ojos, ¿vale? Yo hago con la cara o con el cuerpo las tonterías, pues como el que dibuja, como un actor, un actor, o como el que hace dibujos de caricaturas o de cosas raras, pues lo dibuja, en vez de dibujarlo, lo pongo en las caras y los gestos, y eso no quiere decir que se está tomando coca todo el día, ¿verdad? La coca es lo que toma, no tomo coca, tomé algunas pastillas del año 99 al 2004, que poca cosa, sin ser exagerado nunca, pero de nariz no, como digo en los directos 15 veces, está nueva la nariz, y no soy una persona que tome droguedades, lo siento, el día que lo tome no se preocupen ustedes, que serán los primeros en enterarse, porque a mí me importa una mierda, decir lo que hay, lo que hay, lo que hay, ¿vale? Ha dicho ese, ha aclarado eso, este vídeo, pues estará debajo de los directos, así, pues no tengo que explicarlo, siempre lo mismo, cada minuto y medio, o tres minutos. ¿Cuánta coca toma? Seguro que toma la coca, la coca que haya, seguro que jaja cuánta coca, y mensajes privados, y no hagáis rico al Chapo Guzmán, dadle a la bebida, cosas de la zona, cerveza, vale, barata, pero no hagáis más rico, hagáis el Chapo Guzmán, no sé, tomad lo que queráis, me sudo la polla, pero yo no lo topo, si alguien tiene alguna duda, ahí hay ter de drogas y yo me saco, hombre, entre que lo vendo y tal, pues seis euros, me saco seis euros limpios. A sus dientes, sean bienvenidos al canal si sois nuevos, obviamente, y no sabíais lo de la coca, cuánta coca, y ya habéis hecho la pregunta, por aquí tenéis la respuesta. A sus dientes, siempre a sus dientes, ¿cuánta coca toma? Seguro que toma coca, la coca seguro que viene de fiesta y ya toma coca. Ni salgo yo de fiesta, ni fui a la ruta del bacalao nunca, nunca he ido a la ruta del bacalao, yo no tengo nada que ver con eso. A sus dientes, suscríbanse, ¿vale?